Oye mi amor Y es ella como una canción, una canción que el viento silbara incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Deja un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Y hoy que regresa el capullo de olvido Oye flor, me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Hijo ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo te voy a decir?